Hola chicas, bienvenida de nuevo a mi canal. Gracias por darle play a este video. El video se trata de... Bueno, estamos colaborando cuatro muchachas. Le voy a dejar el canal de ellas por aquí. Glenda, Heidi, Jessica y yo. Le voy a dejar los canales de ellas en la cajita de información para que vayan y vean sus canales y sus videos y le dejen su apoyo. Y si vienen de mi canal, déjanos saber que vienen de mi canal, ¿ok? Y si vienes del canal de ellas, bienvenida y espero que te suscribas y te gusten mis videos. Y nada, el tag se trata... El tag del otoño. Y consiste de 10 preguntas. Y vamos a comenzar. La primera pregunta es, ¿cuál es tu memoria favorita del otoño? Mi memoria favorita del otoño tiene que ser, pues, que se aproximan, pues, los días de fiesta, los días que se pasan en familia. Esos días que empiezan como que todos los programas que nos gustan y siempre nos estamos ahí juntos mirando las películas, los programas y todo eso. Eso es lo más que me gusta de la temporada del otoño. Pregunta número 2. Describe el otoño en una palabra. Y tendría que ser... Cozy. 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 Cozy es como comunidad, como comunidad. ¿Se escucha como comunidad? No. No, no la que community. Es como comfy, be comfy. Es como que te puedes vestir con... con... con ropa oscura, como con ropa que... que... este... nos pone... como sentirnos cómodas, ponernos botas, leggings, suéter, gorra, bufanda, este... todo eso. A mí me encanta. A mí me encanta el frío. So... cuando el frío viene, es gloria para mí porque yo odio el calor. Lo detesto. So... cuando viene la temporada de frío, a mí me encanta. Pregunta número 3. Tres labiales favoritos para el otoño. Y bueno, son estos tres colores. Estoy diciendo los colores y no los... los labiales en sí porque pues tengo muchos colores de cada uno y son los que utilizo en esta temporada. So... voy a empezar con este que es... eh... los tres son de la marca Giordana Modern Matte Lipsticks y este es en el color Frappuccino. Y es un marrón hermoso. El próximo tiene que ser el... el Matte Dare y es este color. Es un violeta. Es un violeta. Y el último es un rojo y es el... color Style. Son eso. A ver algo. ¿Qué es esto? No se puede, anyway. Eh... Pregunta número 4. Tres sombras favoritas para otoño. Y yo creo que es para otoño, para el invierno, para primavera y verano. Son los colores que más utilizo, crealos o no. Para cada maquillaje los uso. Son estos tres colores de transición que siempre... Yo creo que el color de transición en un maquillaje es lo más importante. So... siempre utilizo estos tres colores. Este es el Leather and Lace. Abrirlo. Este es el Get Naked. Que es este. Y por último es este, que es el Maybe Later. Y los tres son de la marca NYX. Eh... Pregunta número 5. Tres rubores favoritos para otoño. Tiene que ser... Estos son de City Color. Y son los... Si no son los únicos que utilizo, son los más que utilizo. Pregunta número 5. Antes de que se me quedara sin... Sin memoria. Son estos, son de City Color. Y como les estaba diciendo, si no son los únicos que utilizo, son los más que utilizo. Y el primer... Este se llama Toasted Coconut. Y es como un broncito. El otro... Este es un... como un color rosita como violetoso. Y este es el Blackberry. Y este es el color Wava, que es el que tengo hoy. Son mis favoritos. Eh... Pregunta número 6. Olor preferido del otoño. Eh... Yo no soy de esas personas que me gusta el olor a manzana con... Con canela, o de calabaza, o... Que se yo. No me gusta. Me gustan los colores como... Los colores, escúchame a mí. Los olores que son como... El olor a pino. El olor como de... Este... Bath &... Bath & Body Works. Tiene una vela, que estoy por comprarla. Que es la de Leaves. Que la olí. Y... Solo quedaba una pequeñita. No quedaba la grande. Por eso no la compré, pero... Eh... es... Buf, me encanta ese olor. Pregunta número 7. Este programa favorito del otoño. Y tiene que ser... The Walking Dead. Yo he visto The Walking Dead desde que empezó. Y todavía lo sigo viendo. So si... Sería The Walking Dead. Sería The Vampire Diary. Sería... The... Pretty Little Liars. Y... Eh... La que... La que estoy bien, bien, bien. Este de estos. Son dos que la estoy viendo. Este... Es el... Gotham. Y... Um... Spotlight. Se dice Spotlight. La muchacha que está tatuada completa. Me encanta. Eh... Pregunta número 8. ¿Cuál tendencia de moda es tu preferida para otoño? Y como lo dije anteriormente. Lo que tenga que ver con suéter grande. Legging. Botas. Bufandas. Gorra. Eso. Ahí dice mi nombre. Eh... Después que yo esté cómoda. Yo estoy feliz. Eh... Pregunta número 9. ¿Cuál look de maquillaje es tu preferido para el otoño? Y eso sería... Pues los colores nude en los ojos con... Con sparkles. Con brillo. Y los labial... Y el labial súper, súper, súper llamativo. De verdad. Que eso es lo que me gusta a mí. Y por último. Pregunta número 10. ¿Qué es algo que estás viviendo... Que estás viendo hacia... Hacia adelante en el otoño? Y bueno. Pues sería la Navidad. De despedida de año. Año nuevo. Nochebuena. Este... Esas son las temporadas donde todas las familias se reúnen. Este... Y eso es algo que... Yo... Eh... Me emociono cuando llega esta temporada. Y más... En Navidad no. Porque... Ay que sé. Los regalos para mí. Nosotros... Bueno. Yo y mi esposo no somos de esas personas que... Ay no tenemos que comprar regalos. No. Eh... Nos importa más las nenas. Ahora pues las nenas. Porque pues está la bebé. Y la bebé pues ya va a tener... Catorce meses. So... Va a ser súper emocionante este año. Este... Navidad. Pues el año pasado pues ella... Yo le tuve que abrir los regalos. Y ella jugó con los juguetes. Pero este año yo sé que ella va a abrir los juguetes. Y... Va a estar con su hermanita. Y... Sí. Quizás este año lo vamos a estar las familias juntas. Pues ya mi mamá no vive aquí. Y... Y mi hermano tampoco. So... Tengo mis dos hermanos. Y mis dos hermanos pues... Tienen sus esposas. Y se pasan con ellas. Y eso. De la única manera que yo viajo a mis hermanos. Es cuando mi mamá está aquí. Y como no va a estar aquí. Pero no los voy a ver. Pero pues sí. Eso es. Todas las preguntas del TEC. Eh... Espero que pasen por el canal de cada chica. Y le dejen su apoyo. Y si van y se suscriben. Dejen saber que vienen de mi canal. Y si aquí hay alguna que vino del canal de alguna de ellas. Muchísimas gracias por ver el video. Y... Espero que te suscribas. Y nada. Las voy a ver en un próximo video. Bye. 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 Bye.